Hola amigos, ¿cómo están? JoaoGabriel Aguilera está activo en su cuenta de Instagram Él puso su Instagram Story JoaoGabriel Aguilera aquí en su cuenta Vamos a ver, aquí está, una tortuga, una tortuga caminando Wow, que nice Aquí también hace unos muñequitos con estos patos ¿Qué les pareció amigos? Veanlo de nuevo, aquí está Ya se ve que está bien activo JoaoGabriel Aguilera Un saludo para todos ustedes Un saludo, Joao, cuídense por ahí Saludos, nos vemos pronto en el próximo video ¿Qué te pareció este Instagram Story de JoaoGabriel Aguilera? Deja tu comentario y nos vemos pronto en el próximo video See you soon guys